Hola Diana, muy buenas noches, hoy 22 de septiembre queremos celebrar contigo tu cumpleaños, esto va de parte de tu mamita Débora, somos el mariachi juvenil de Colombia. ¡Oh! Negrita de mis pesares, hojas de papel volando Negrita de mis pesares, hojas de papel volando A todos diles que sí, pero no le digas cuándo Así me dijiste a mí, por eso vivo penando ¡Bravo! ¡Fuerte de aplauso! Bueno, sí señor, fuerte el aplauso, que se escuche nuevamente Claro que sí, Diana, buenas noches Esto va de parte de tu mamita, para ti con muchísimo cariño Somos el mariachi juvenil de Colombia Vamos con el Happy Birthday Gracias Arriba, arriba, las palmitas, arriba ¡Fuerte de aplauso! 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 Que Dios te bendiga y te cumples muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale la vida arriba a las barbillas Ahí vamos a entender una canción porque metemos Vamos a festejar con emoción tu cumpleaños Vamos a decirle con amor que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la virgen te tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que nos cumpla feliz muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz muy feliz Que somos todos en esta reunión Dos amistades llegamos aquí Para compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que compras muchos o más Que la virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Ay que yo te cuide bastante Y te deseo mucha felicidad El aplauso que se escuche Continuamos de canciones bonitas Vamos con yo te esperaba De parte de tu mamita con muchísimo amor Y dice así Yo te esperaba Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El hombre que te cuide bastante El hombre que te di en el espejo Fue la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz Jamás fui tan feliz Soñaba con ser Tus piernecitas fráquiles Pateando en la oscuridad Terminando a dormir Soñar no cuesta Y con los ojos subidas Te veía tan alto es más El más grimo del mundo Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer El color de tu mirada Y el timbre de tu voz Puerta de miedo Me arrasó Si lo que te deje Llega lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Sueños en color Estaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mamá del escenario El mundo es como es Y no puedo cambiarte Pero siempre te seguiré Para darte un amor Yo te esperaba Y no iba más El color de tu mirada Y el timbre de tu voz Hoy que te tengo Tengo tiempo que me deje Dantes Llega lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Y en el espejo me miraba Mientras yo te amaba Y ese aplauso Que se escucha Para ella Bueno, seguimos con esta canción Para celebrar tu cumpleaños Esto que se llama El camino de la vida Y dice así De prisa como el viento Va pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel no separa Sus cuidados Mientras sus manos Dejen Las distancias Después de varios años Juveniles Los juegos Los amigos El colegio Y el alma Ya define Sus perfiles Y empieza el corazón Nos roto a olvidar Como un sueño Viviendo en común En la piel Los miles Del libre amor El alma Ya quiere volar Y vuelve a trazar Una ilusión Y entendemos Que el dolor Y la alegría Son la esencia Permanente De la vida Y el mundo Cuando somos dos Luchando por un ideal Formando un sonido De amor Repugio que fecha De amor Y el corazón Otra etapa En el camino Un hombre Y una mujer Unidos por la fe Y la esperanza Los frutos De la unión Que Dios bendicó Alegra del hogar Con su presencia Y a quien se quiere más Sino a los hijos Son la provocación De la existencia Después de los esfuerzos Y desvelos Para que no les salve Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esa felicidad Van a elevar Por luego Cuando el mundo se va Alguien no siempre será Dios El frío de la soledad Por todo nuestro corazón Y hoy será Es tu amor mío Que hoy te pido Como le pido a Dios Si llego a nadie Crees que estés conmigo Y ese aplauso Bien bonito Para ustedes y señores Bueno, antes de continuar Yo te quiero invitar Para que le regales Unas palabritas A ella En este día especial Bueno, mami Mami la quiero mucho Tú eres mi orgullo Eres mi sol Eres mi todo Y estoy muy orgullosa De ti De todo Por todo lo que me da Día a día Y ya Te quiero mucho Bueno, qué bonito Después de estas palabras Vamos con esta canción Cantándole también Al amor en esta noche Vamos con esto Que se llama Contigo en la distancia No existe un momento del día En que puedo apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás Junto a mí No hay bella melodía En que nos surjas tú Y yo quiero escuchar Si no la escuchas tú Y es que estás convertido En parte de mi alma Y ahora me consuelo Si no estás tú también Más allá de tus adiós Más allá de tus adiós 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 No hay bella melodía No hay bella melodía Más allá de tus adiós 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 Igual hecho. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Qué linda está la mañana. Hoy que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto. Y placer a felicitarte. El día en que tú naciste. Nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo. Cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo. Ya la luz del día noció. Levántate de mañana. Mira que ya amaneció. ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte. Y no sé cómo empezar a explicar. ¿Por qué te quiero contar? ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras. Mi verso, rima, prosa. Quizá con una rosa. De lo cual lo hice. ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste. De repente mi corazón lo empieza a contar. ¿Sabes una cosa? Te quiero, niña hermosa. Y te entrego en una rosa. La vida que me puedo ver a mi bar. Gracias al cielo. Por haberte conocido. Por haberte conocido. Gracias al cielo. Y me cuento las estrellas. Lo bonito que sentí. Lo bonito que sentí. Cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa. Que yo te quiero. Que sin ti me mueras. Si estás fuera, sabes una cosa. Sabes una cosa. Un aplauso para ella, que se escuche. Y arriba las palmas. Arriba, arriba, arriba. Hey, hey, hey. Al mirar tu lindos suco. Si al mirar tu lindos formas. Como dice y como. Ay, Dianita. Eso, Dianita. A ver, como que Chabela. Otra vez. Ay, Dianita. Ay, Dianita, Dianita, Dianita. Es el nombre que yo llevo. Adiós. Palmas, palmas, palmas. Vamos con el zapate. Dice Mario G. Juvenil de Colombia. Juvenil de Colombia. Palmas, arriba. El baile del perro. El baile del lao. Que lo baile bajao. Que lo baile buao, 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 buao. El baile del perro. Que lo baile del lao. Que lo baile bajao. Bueno, señorita, mira, te vas a hacer con un mariachi de la cintura por detrás ¿Listo? A ver, eso Hagan la mamita con otro mariachi Vean, con él Y yo me voy a hacer acá con la cumpleaños también ¿Listo? Comenzamos a la cuenta de cuatro y me regalan los palmitos bien fuertes Arriba ¿Qué dice? Un, dos, tres, guay Arriba la salida de palma Cha, cha, cha Arriba la salida de palma La Colombia Ahora vamos en el baile del perrito Maniachi La Colombia El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile pujao 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 El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile de lao Que lo baile pujao 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 Si en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¡Dianita! El aplauso bonito para Dianita ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No pueden tomar sus lugares Lo hacen por soporte Fuerte el aplauso que se escuche para Dianita Bueno, Diana, quiero preguntarte ¿Qué canción de ñapa quieres escuchar? De pronto alguna que quieras escuchar que te guste Tenemos Mata a las Mujeres Divinas De pronto Música Norteña Si te gusta la norteña Deberíamos leer si falta un beso para tu mamita Es mi madre Amor Eterno Amor Eterno, listo Vamos con esta bonita canción ¿Qué dice? Oh, sí Bueno, claro que sí Para complacerte esta noche Vamos con esta canción Amor Eterno Y dice así Amor Eterno Amor Eterno cken Amor Eterno Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Me obligo a que te olvide el pensamiento Por siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no esté Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se odiaran Cerrado nunca y estar mirando más Amor entero e inolvidable Pero yo siempre no estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu sedencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Ya que tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haberme hecho más por ti Hasta la soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulga Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de este mundo Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se odiarán Cerrado nunca y estar mirando más Amor eterno Amor eterno Y la misma soledad Que tuve que no estaré contigo Para seguir amándonos Y que se escuche el aplauso por favor Para nuestra cumpleañera Que bonito que cumplas muchísimos años más Y bueno, que terminen de pasar un bonito rato Los acompañó el mariachi juvenil de Colombia Feliz noche para todos Muchísimas gracias Hasta luego